¿Cómo se presenta esta enfermedad? ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento consiste en saber frente a qué enemigo estamos. Y si conocemos el germen que la está provocando, definitivamente que vamos a tener más éxito. Sin embargo, los estudios tardan aproximadamente 72 horas y regularmente una faringitis la iniciamos con un tratamiento cuando el paciente no es alérgico a penicilina. Con penicilina sódica, cristalina o con procaínica. Y esto nos hace avanzar en el tratamiento de la faringitis. Pero sin duda alguna que no solamente el streptococco es uno de los gérmenes que provoca la faringitis. Estamos hablando de un hemófilos influenza como bacteria, de una Neisseria catarralis o de un estafilococco dorado, que son otras bacterias que están en la garganta y que pueden ser causa de proceso agudo infeccioso. Después de iniciar un tratamiento con penicilina, si el paciente no es alérgico y teniendo el resultado del cultivo, ya se enfocaría y si de todas maneras en el cultivo reportan un streptococco beta hemolítico del grupo A, tendrá que continuarse el tratamiento con penicilina entre 7 y 10 días de tratamiento. El cuadro, digamos, de esta enfermedad, ¿qué tiempo dura? Pues sin tratamiento se puede hacer crónico y se puede complicar con problemas de abscesos, de flemones, hasta de glomerulonefritis. Pero un tratamiento bien llevado, considero yo que después del cuarto o quinto día debe de haber una franca mejoría. Después del cuarto o quinto día. Sí. ¿Qué sucede, doctor, cuando se empiezan a usar o es recomendable usar tratamientos alternativos, por ejemplo, los tratamientos caseros o naturales, que dicen, bueno, si estás enfermo, tómate, limón con miel, etcétera, etcétera, hay muchísimos remedios caseros. ¿Es recomendable? ¿Son recomendables? Yo como médico considero que no debe de metersele mano al paciente si no es visto por un médico general o por el especialista. Los remedios caseros son paliativos que pueden retrasar el tratamiento de un proceso agudo que amerita el manejo médico. Y si el paciente se siente un poco mejor porque se tomó una poca de miel o revolvió gotas de limón con miel. Y ajo todavía le pone. Y si algún otro le pone ajo o cebolla, pues bueno, las cosas no marchan bien. Claro. Pero es un paliativo. Yo creo que esto se usa mucho en la casa. Sí. Como un remedio casero, pero que no es la forma de tratar una faringitis. No es el tratamiento adecuado. Definitivamente. Y es que esto luego se presta también a automedicarse. Dice, bueno, pues si no me sirvió la miel, el limón, el ajo, la cebolla, etcétera, bueno, ahora me voy a tomar un desinflamatorio. Y no, pues ahora me voy a tomar otra cosa. Y empieza este proceso de automedicarse e ir al médico cuando ya ningún remedio funcionó. Doctor, ¿cómo podemos evitar una faringitis? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues los factores de riesgo es los cambios de clima, el medio ambiente contaminado, el que no respiremos por nariz adecuadamente y tengamos que introducir aire por boca. Bueno, pues sería de lo más habitual que podríamos estar observando. O el contagio en la familia. Que alguien ya se enfermó. Así es. Y otra persona se sigue contagiando. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos o qué debemos de hacer para prevenir una faringitis? ¿Cómo cuidarnos? Esto se lo pregunto porque es común que, bueno, en estas temporadas los niños que van a la escuela se enferma uno y luego contagia al compañerito y sana el compañerito y contagia al otro y etcétera, etcétera. Entonces es difícil, es difícil, pues no mandarlos a la escuela. Definitivo. ¿Cómo podemos reforzar quizás sus defensas para evitar este tipo de enfermedades de la garganta? Bueno, pues sí hay elementos en la medicina moderna de ayudar a los pequeños con alguna vacuna para reforzar sus defensas. Y ese cuidado que tienen los padres para que el chico se bañe temprano, le sequen muy bien el cabello, lo arropen adecuadamente, lleve bufanda o lleve un cubrebocas y pues es el organismo el que va a responder cuando exista una afección. Y la responsabilidad de los padres si lo ven afectado por dolor de garganta o un poco arriba de lo normal de su temperatura, pues dejarlo en casa y observarlo y llevarlo al médico. Claro. Doctor, ahorita que comentaba, bueno, dentro de los cuidados para evitar este tipo de enfermedades es, bueno, bañarse, secarse bien el cabello. Existe la duda de que, bueno, si secarse el cabello con un aparato, con una secadora, propicia también este tipo de enfermedades. ¿Es cierto o solamente es un mito? Pues yo siempre he tratado de que el paciente se seque el cabello con toalla, que no utilice la pistola de aire y regularmente yo no acepto, no acepto que el paciente se bañe de tarde o de noche el cabello y se duerma con cabello húmedo. Claro. A mí me da la impresión por la experiencia, por los años, de que hay una reacción inflamatoria de rebote a nivel de los cornetes en la nariz y eso obstrucciona la respiración y ocasiona que el paciente tenga que respirar por boca. Sí. Y ese aire que se introduce por boca, pues no está sometido a la fisiología nasal, donde existe el moco nasal, que tiene una lisocima, que atrapa los gérmenes que están en la nariz, los envuelve y los pasa hasta el estómago. Claro. Qué bueno que nos explica esto, doctor. Bueno, son dudas que a veces surgen y más con el cuidado de los niños, que bueno, todavía son más delicados y están más susceptibles a padecer este tipo de enfermedades. La recomendación que nos acaba de hacer es también muy importante. Otro tema muy importante también respecto a las enfermedades de la garganta es que a veces sucede que se piensa que se tiene alguna infección en la garganta o que hay alguna bacteria, un estreptococo que está afectando y resulta después de muchos estudios que no es así, sino que es una alergia y a veces sucede lo contrario. Se piensa, bueno, es que quizá tengo una alergia o algo y se me inflama la garganta y se me tapa la nariz, etc. Y resulta que es un estreptococo. ¿Cómo le podemos hacer ahí, doctor? ¿O cómo saber cuándo es que hay? Si es alergia o no es así. Examinar al paciente, definitivamente que el otorrino tiene la obligación u otro médico general de examinar nariz, garganta, oídos, palpar cuello, hacer exámenes de laboratorio y entre ellos una biometría hemática nos puede orientar si los eucinófilos están elevados para pensar que un paciente pueda tener una parasitosis intestinal o que pueda tener una alergia. Dependiendo del resultado de la biometría, también la inmunoglobulina E puede mandarse a hacerle al paciente en un laboratorio y si está elevada, pues pensar que el paciente sí tiene una tendencia alérgica. El examinar las fosas nasales y ver la palidez de mucosas nos orienta a pensar que es un paciente alérgico. Si el paciente en alguna ocasión ha tenido algún ruido en el pecho, un ronroneo de gato, y ese paciente es un probable alérgico asmático, pues nos orienta a pensar que también el problema de la faringe pudiera estar coludido con la alergia. Pero independientemente de una alergia, lo trascendente será determinar si hay un germen que le esté provocando el proceso agudo o crónico en la garganta. Qué bueno esto que nos explica, doctor, y también nos deja ver de la importancia que tienen los especialistas en estos temas. Es importante acudir al médico siempre oportuno y al médico indicado. En este caso sería un otorrino-laringólogo. 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 Sí, así es. Entonces, pues uno está en la profesión, uno tiene que seguirse preparando, uno tiene que seguir leyendo, uno tiene que leer artículos modernos, hay que escuchar a las gentes jóvenes, hay que estar en las conversaciones, en las pláticas de hospitales, en los congresos, porque es una profesión que no termina, es una profesión que yo creo que nos la vamos a llevar hasta que Diosito nos llame a cuentas. Pero el médico que estamos prestando un servicio a la sociedad oaxaqueña o trátese de alguna otra sociedad, estamos nosotros en la posibilidad de seguirnos preparando diariamente para dar un buen servicio. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta participación también en Médico de Cabecera. Gracias nuevamente por compartir con el público que sigue de cerca, Médico de Cabecera, estos temas que son de importancia, porque bueno, las enfermedades de la garganta están al orden del día y más con estos frentes fríos que ahora está viviendo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su invitación y estamos en la posibilidad de volver el día que nos inviten. Por supuesto que vamos a invitarlo nuevamente, doctor. A sus órdenes, Inda. Y bueno, es así como terminamos Médico de Cabecera, no sin antes presentarle la cápsula del día. Que tenga un excelente día. Hola amigos, ¿qué tal? Soy tu nutrióloga, Monserrat Merlo Díaz, del programa Médico de Cabecera. El tip del día de hoy es para aquellas personas que quieren bajar de peso. No dejes que los alimentos te controlen y se conviertan en una obsesión. Cuando sientas tú que el consumir los alimentos te causa algún conflicto emocional, acude con un especialista. Gracias por ver el video.